¿Qué es lo más interesante que ellos con su experiencia os expliquen? ¿Qué es lo más interesante que ellos con su experiencia os expliquen? El estimularte a enseñar, estimularte a que aprendan, es algo muy importante para un servicio tener residentes y nosotros como muchos otros servicios de este hospital estamos encantadísimos de que vengan los residentes, los estudiantes con nosotros porque realmente es una parte muy importante del servicio. Como decía el doctor Molins, somos un servicio de cirujanos torácicos jóvenes. También considero al doctor Molins joven en cuanto a su espíritu, una persona muy abierta y que nos ayuda mucho en la organización y en todo lo que es el servicio. Somos cinco cirujanos, incluyendo el doctor Molins, que aunque seamos un equipo joven, estamos, diría, podría decir que altamente cualificado. Todos tenemos la tesis doctoral, todos tenemos un campo de interés para desarrollar líneas de investigación y especialmente en el clínic pero en muchos otros hospitales y servicios el tema de la investigación es algo muy importante y que hay que trabajar en ello. Nosotros tenemos la tesis doctoral, utilizamos las últimas técnicas quirúrgicas avanzadas y constantemente estamos intentando innovar y adaptar nuevas técnicas. Participamos en sociedades internacionales y somos parte de estas sociedades. Tenemos una sala propia de cirugía torácica y una enfermería especializada propia, es decir, somos un servicio en el global de la palabra en cuanto a staff, en cuanto a jefe de servicio, en cuanto a organización, en cuanto a enfermería, un quirófano propio y esto creo que nos da un plus respecto a otros servicios de otros hospitales. Y como ya os explicarán ahora los residentes, tenemos guardias propias, tenemos un servicio organizado de una forma que permite al residente formarse en todos los campos. Aquí ya quizá empezarían ya los residentes, pero la importancia de esta diapositiva, asistencia, docencia, investigación y como estas tres patas de la formación de un residente y también de un médico, son las tres de igual importancia. Es decir, si una de ellas falla, evidentemente esta mesa o esta base de la formación va a caer y para nosotros es igual de importante la asistencia, la investigación y la docencia. Intentamos estimular las tres partes para dar la mejor formación posible. Os dejo ahora pues ya con Leandro Grando, que es nuestro R3, y con Néstor Quiroga, nuestro R2, para que os expliquen un poco su perspectiva de la especialidad y de la especialidad aquí en el clínic. Y bueno, ellos os explicarán un poco cómo ven desde su punto de vista todo. Muy bien, Leo, Néstor. Vale, bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Leandro, Néstor, nuestro R2. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Mucho gusto. Bueno, explicar un poco esto que estaba diciendo el doctor Sánchez, de que es un servicio joven y altamente calificado, y que en verdad tienen muchas ganas de enseñarnos tanto cómo operar, cómo ser buenos médicos y ser buenos para nuestros pacientes en general. La cirugía torácica es una residencia en su gran mayoría y por suerte quirúrgica, entonces si lo que les gusta es una especialidad más quirúrgica, la cirugía torácica es una muy buena. Bueno, como decía, tenemos seis o cinco quirófanos semanales, en los cuales está programado un residente y un adjunto, dependiendo de cómo vayamos mejorando en nuestro... Podemos poner la presentación para que así nos sirva de guía y que no nos dejemos ningún punto de los que queríamos comentar. Perdona. No, tranquilo, tranquilo. Eso de que hay un residente y un adjunto programado, de la misma manera que en la sala para llevar a nuestros pacientes hospitalizados, un adjunto y un residente en programación, y a medida de que vamos adquiriendo la práctica en la cirugía, se nos va dejando cada vez más realizar la técnica. En rasgos generales, bueno, un poco explicarles cuál es la labor de un cirujano torácico y un poco lo que dice la presentación, no es que vamos a repetir palabra por palabra lo que dice allí, pero que se entienda que un cirujano torácico, como bien dice Leo, se encarga en gran parte de su labor diaria al quirófano y eso incluye todo lo que haga referencia al diagnóstico, al tratamiento de las patologías del tórax, ya sean de la pared torácica, como del paréntema pulmonar, la vía aérea, y por suerte los territorios que son fronteras entre el tórax y otros territorios, como son el cuello y el abdomen. Un poco también lo que viene a decir mi compañero. Tenemos por suerte muchos quirófanos en los cuales podemos participar, y a medida que vamos adquiriendo mayores habilidades, es que se nos van permitiendo más o menos praxis en cada uno de los quirófanos. Nunca van a operar solos, por suerte, en toda su época de residencia, y siempre van a ir adquiriendo habilidades en forma paulatina, lo cual aporta al residente una seguridad que de otra forma no se podría conseguir, ¿no? Entonces, y asociando un poco lo que veníamos diciendo antes, cuáles son las competencias de un cirujano torácico, estas son algunas de las prácticas que realizamos en la labor diaria. La colocación de drenaje pleural es algo que podríamos decir es el pan de cada día, el día a día. Es algo que tenemos que aprender a realizar porque el drenaje torácico es una de las herramientas fundamentales del cirujano torácico, y el manejo de los drenajes torácicos es algo que tenemos que conocer muy bien. Por suerte, la urgencia de la cirugía torácica, en un 70-80% de los casos, se resuelve, al menos en el momento agudo, con un drenaje torácico. Entonces, es vital poder manejar esta técnica, tanto la colocación de un drenaje por vía lateral, que es la más frecuente, tanto anterior y posterior. Así también, bueno, lo que pone aquí, vamos a intervenir sobre cirugías que tengan que ver con el mediastino, ya sea a través de vídeo como la mediastinocopio, con la resección de tumores mediastínicos, que por suerte en este hospital los podemos hacer por vía abierta o por cirugía robótica, que es algo que van a escuchar como muy nuevo, muy reciente, y es algo que, insisto, por suerte en este hospital se puede realizar y nosotros podemos participar. Pero, gran parte de nuestros quirófanos diarios son lo que corresponde a cirugías de resección pulmonar, ya sea resecciones menores o mayores, pero lo que interviene en la resección de la cirugía del parénchima pulmonar. Van a aprender a realizar también pleuroscopias, cuándo se indican, cuándo se realizan, cómo se realizan, cuáles son las técnicas más adecuadas, la cirugía del mesoterioma, que es una cirugía que no se hace en todos los hospitales, la cirugía de la vía aérea, una cirugía que, ya lo podrán decir aquí mis compañeros, es bastante compleja, e interesante de ver, y las otras cirugías que aparecen aquí, la broncoscopia intervencionista, la BATS, las toracotomías, y una vez más, la cirugía robótica. Hay algo con lo que creo yo, personalmente, no hay que dejarse llevar mucho, y es que van a escuchar que cirugía robótica en muchos hospitales, el residente interviene mucho, y demás. A ver, sí que es verdad que se da mayor o menor intervención en diferentes hospitales a la cirugía robótica, pero tienen que saber que es una cirugía que es compleja, que hay que aprender a realizarla, y que no por estar haciendo robot desde R1 vas a hacer un emérito cirujano, sino que hay que ir con todo, paso a paso. Y que se te va dando, como en todos los casos, se va dando cada vez más participación al ir adquiriendo distintas capacidades. En un principio se formó a los cirujanos adjuntos para realizar la cirugía robótica y estar en el campo de la cirugía, y ahora ya estamos programados un residente también para ir comprendiendo cómo se maneja el campo de la cirugía robótica, porque la cirugía robótica no se puede hacer solamente con un cirujano que es el que está en la cónsola, sino también que necesita de ayudantes en el campo quirúrgico. Y aquí también lo que dice la diapositiva es lo que ya venimos diciendo, cuál es el papel de residente en la cirugía. Bueno, principalmente en los primeros años vas a actuar como ayudante de la cirugía, pero a medida que te vayas formando vas a poder realizar más o menos praxis ya dentro del propio quirófano. En general estamos programados a lo que dice aquí, dos a tres quirófanos a la semana, lo cual es un muy buen número. Y eso, que las cirugías algunas son de menor o de mayor complejidad. Las de menor complejidad son las que se comienzan a dejar hacer más prontamente y así avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, esta es la actividad quirúrgica que existe en nuestro servicio. Cinco o seis quirófanos a la semana, casi 500 cirugías al año. Yo diría que tal vez un poquito más. Los comités multidisciplinarios cada día, que se hacen no solo en este hospital, sino que los hacemos también con los hospitales de la red del clínic. Las sesiones bibliográficas y científicas, que sirven tanto para actualizarse al residente como para también ir perdiendo el miedo a lo que es la presentación en vivo, el poder hablar en público y poder desarrollar esas habilidades que a la larga también en la formación como médico te sirven para poder desarrollarte con los pacientes, aprender a hablar, aprender a comunicarte con ellos, ya que entiendan lo que uno quiere hacer con ellos, lo que uno intenta aportar. Las sesiones bibliográficas y científicas también nos sirven, sirven a los adjuntos y al resto del servicio para estar en el día a día de qué es lo que se está diciendo hoy por hoy de la ciencia y creo que como herramienta de actualización es una de las cosas más útiles. Y esto ahí que es uno de los pocos servicios estatales con certificación de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica. Muy importante también. Estas son por ahí lo que nosotros consideramos que son las dudas más frecuentes que suelen tener los residentes cuando preguntan por el servicio y es si se hacen guardias, la respuesta es sí. De R1 se hacen guardias con cirugía general, en promedio son 4 o 5 al mes, hay meses que pueden ser menos, pero en general nunca pasan de 5 guardias al mes. Entonces, de R2 a R5 se hacen guardias ya propias de cirugía torácica con un adjunto localizable, también en un promedio entre 4 y 5 al mes. ¿Se libran las guardias? La respuesta es sí, se libran todas las guardias. ¿Cuál es la actividad de las guardias? Una cosa, un apéndice, que el adjunto localizable está para venir al hospital si es necesario, pero también está al teléfono por cualquier tipo de dudas que uno tenga en la labor diaria. A toda hora. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la actividad nuestra en las guardias? Tenemos que decir que por suerte somos un servicio que tiene guardias dentro de todo tranquila, el volumen de pacientes no es el volumen de pacientes que pueden tener otros servicios de cirugía porque no somos un servicio que esté a la puerta de urgencias, pero sí que estamos a cargo de los pacientes ingresados en la sala de cirugía torácica, tanto en los posoperados como en los que puedan ingresar desde urgencia. Y todas las interconsultas que puedan realizar los otros servicios del hospital para la realización de alguna maniobra por nuestra parte. Es decir, cualquier paciente que pueda estar ingresado en otro servicio por otro motivo y que por alguna razón tenga alguna patología de la pleura del pulmón que requiera nuestra intervención, van a ser ustedes ahí como residentes de cirugía torácica los que van a estar al pie del cañón del interconsulta. Bueno, ¿se libran las guardias? Dijimos que sí. En cuanto a la participación en cursos y congresos, la respuesta es un gran sí. Por suerte tenemos el apoyo incondicional de servicio en cuanto a formarnos y por eso podemos asistir a muchos cursos y congresos durante el año. Pero también tenemos un apoyo muy fuerte en cuanto a lo que es la investigación, el desarrollo de papers, la escritura de actualizaciones, de casos clínicos. Eso es fundamental. Tener un equipo, un backup de detrás que te apoye en esto, que no es una tarea fácil, mucho menos si no la has realizado frecuentemente, es importante. ¿Cirugías de tarde? Sí, cirugías de tarde generalmente hay una cada dos semanas y se nos programa una vez a cada uno. Si se pagan, sí que se pagan de forma aparte, además de nuestro sueldo habitual. Y eso, ¿cuántas? Dos al mes. O sea que sería más o menos una al mes por residente. Van variando. Hay que tener en cuenta que en este último tiempo con el periodo COVID las cosas han variado más o menos, pero suelen ser los números que se tienen. En cuanto a las rotaciones, de R1 y de R2 rotarás por los diferentes servicios del hospital, sobre todo en áreas que son transversales al servicio. Rotarás por cirugía general, rotarás por cirugía cardiovascular, cirugía cardíaca. Tú rotarás por los servicios de neumología, por medicina internacionalista. Y esto es porque, aunque seamos netamente cirujanos torácicos, como hemos dicho antes, hay zonas fronteras, hay zonas límites donde la patología tiene mucho que ver con otras especialidades y hay que conocer cómo es el manejo y cómo es la intervención de estos pacientes, las correctas indicaciones de cada uno. Esas son las rotaciones dentro del hospital, además de las rotaciones externas que están disponibles a partir del tercer año, tercer, cuarto y quinto año, que se hacen dos, de una duración aproximada de tres meses cada una y que, de la misma manera que los cursos y los congresos, se nos invita a realizarlas en el lugar donde nosotros tengamos ganas o donde nos guste. Es más, se nos apoya de todas las formas posibles para realizarlas. Como decíamos, nuestro R4 está en Francia, Niza realizando su rotación externa que es la que él eligió y yo si todo sale bien en septiembre y octubre iré a rotar a Estados Unidos que es el lugar donde yo tenía ganas de ir. Así que... donde también encontrar una formación más adecuada según lo que estás intentando buscar como parte de la formación, buscando aquello que te guste y donde poder realizarte mejor. Por supuesto. Gracias por ver el video.